Música Amigos del Fuego, muy buenos días Ya nos encontramos en el cementerio general del distrito de San Ramustín de Cajas En la sociedad de Arminos y Dios de San Ramustín Hay una gran romería Música Música Maravilla Música Somos Tuquilla Perú en vivo y en directo Desde el distrito de San Ramustín de Cajas Por la sociedad de Arminos y Dios de San Ramustín Siempre delante Música 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 La presencia de los integrantes de la sociedad de Arminos Unión San Ramustín En el cementerio general del distrito de San Ramustín, Juan Cayo, Perú Hoy en una romería a los dedos caídos Somos Tuquilla Perú en vivo y en directo para el Perú y el mundo Música 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 Somos Toquilla Perú Amigo, hoy es directo Para el Perú y el Mundo Hoy con la Sociedad de Avelinos Unión Saragustín Siempre adelante Con la venia de mi señora madre Que está presente Mis hermanos Mi esposa, mis puñados, mis sobrinos Les damos la bienvenida A toda la asociación De Avelinos Sausa Que el día de hoy nos acompañan En esta romería a mi padre Que en vida fue parte de la sociedad También ha pasado la fiesta José Policarpo Dixequiste Cada año yo les agradezco De antemano a los presidentes De la fiesta Que se acercan a realizar la romería Por el cariño Que siempre hemos tenido Muchas gracias Amarillo David Hoyito Muchas gracias por su Por la presencia el día de hoy Y a todos también Que son parte de la asociación Siempre va a haber el cariño de mi familia Y a la asociación Y también Siempre el recuerdo de De mi padre Que siempre ha sido parte Y de repente Uno de los mayores En la asociación Muchas gracias Y Que estén el día de hoy Bonito en esta fiesta ¿No? Le voy a pasar de repente Las palabras A A José Para que pueda Continuar con él Gracias Profesor Rioja Como es de conocimiento De todos los integrantes De la gran mayoría ¿No? Todos los años Estilamos a venir a visitarlo Como dice el más conocido Al tío Pepe O el Tigre Porque también fue un integrante De nuestra sociedad Quien nos inculcó Buenos valores Nos enseñó Como dice A comportarnos De la mejor manera Y cumplir siempre Y eso Hay que seguir Los señores socios De igual manera Los nuevos Los nuevos también Ya tienen conocimiento Por qué motivo También venimos acá Al cementerio Como dice Con el Consentimiento Del Presidente Del primer día Todos los años Y profesor Rioja Gracias Como dice Por el apoyo A la sociedad Gracias a Su linda familia Que siempre Año a año Nos acompaña Nada más Como dice La palabra De repente Acá Nuestro Amigo Richard Bueno Señores socios Buenísima Familia Rickse Vamos a dar Una pequeña oración A Nuestro querido Don Pepe Para eso Les voy a suplicar Sacarse Los borritos Porque dicen Que la oración Es un alimento Para todos Nuestros almitos Así que Vamos a rezarle Un Padre Nuestro A todos En nombre del Padre Del Hijo Espíritu Santo Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Ven a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad La tierra De la tierra El nombre De nuestro Padre Cada día Muchas gracias Ahora vamos a tener De repente En el siguiente acto De parte De mi Hermano Igualdir Rickse Cañari Que siempre Ya lo tenemos Este Comprometido ¿No? Apoyar a la A la asociación Esta esposa Le va a ser presente Y Los recuerdos Que siempre Nos han Nos ha acompañado Este Ya Vamos a pedirle De primero A los presidentes Y vamos rotando Para que entregarle Los presentes Y el lector Con Ángel Ahí Voy Venga 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 Somos Tuquilla Perú En vivo Y en directo La entrega De Los pañalos Y O Más Guadá entrega de pañuelos a todos los interantes de la sociedad de abelinos Unión San Agustín siempre adelante somos Tuquilla Perú llevándoles en vivo y en directo para el Perú y el mundo esta bonita costumbre de los abelinos desde el distrito de San Agustín de Cajas perteneciente a la provincia bancario región Junín somos Tuquilla Perú en estos momentos se está haciendo entrega de pañuelos, recuerdo, del ingeniero Waldir Rixegayay, muy bonito esto es nuestro profesor señores con sus costumbres y tradiciones y es nuestro profesor señores y ahí nos vemos en el chile ya la hecha esto es caer con el chimico ahí eso es que lo chile de brito el chino los pañuelos gracias a la adornación del ingeniero gualdir rick se cañar y familia excelente participación de los abelinos de la sociedad unión sanagustín su lema siempre adelante somos tuquilla pero A continuación viene más cariños De parte de mis hermanos, de Gualdir, Brito, Vladimir, José, de mi hermana Ler y Madeleine, un pequeño cariño para la gente. ¡Viva! ¡Viva! Muchas gracias. ¡Viva! 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 Amarillo, una palabrita de agradecimiento a la familia! ¡Viva! 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 Socio que en vida fue el señor José Policarpio, más conocido como el tío Pepe! ¡Viva! Creo que cada año es costumbre de estar aquí, cada 29, que es el primer día de nuestra fiesta, ¿no? En honor a nuestro santo patrón San Agustín. Y de antemano agradecerle a los hermanos Rix de Cañari, a su sentida madre y a todos los socios presentes. Y bueno, seguir adelante con esta festividad que es hoy día en honor a nuestro santo patrón San Agustín. Y gozar hasta lo que se puede, ¿no? Gracias. Muy amables. Ahí está Marildo Mesa. Miren los recuerdos fotográficos de parte de la familia. Somos Tuquilla Perú en vivo y en directo para el Perú, digamos. Profesor, un momentito, por favor. Estamos en vivo, somos Tuquilla Perú. El agradecimiento a la visita de los integrantes de la Sociedad de Avelinos Unión San Agustín. Muchas gracias. Primeramente, agradecer a los presidentes que este año están a cargo de la asociación por la visita a la romería que cada año se realiza. Gracias a mi señor padre, José Policarpo Rixe del Tigre, que en paz descanse. Siempre el cariño de la familia Rixe Cañari para la asociación. El apoyo de mi hermano Waldir, ingeniero Waldir Rixe Cañari, que siempre se ha hecho presente también con los recuerdos para la asociación. Más que todo, un gran agradecimiento por el recuerdo y el cariño que le han tenido a mi señor padre. Muchas gracias. Muy amable. Ahí estuve el profesor, el nombre de la familia, dando el agradecimiento respectivo. Ya volvemos. Somos Tuquilla Perú en vivo y en directo. Viene el cariño para los Avelinos. Ahí está. Gracias. Gracias.